Hola a todos que han tenido un nuevo vídeo, estamos aquí con el Chariotier en una replay comentada y bueno, Chariotier es el tanque que me saqué hace un montón de tiempo pero que te pide un montón de experiencia para sacar los cañones y por esa misma razón tenemos aquí el Chariotier con el cañón de stock y es que es el primer cañón que te dan en el Chariotier, cañón que para nada me molesta, tiene 226 dependiendo de más de 230 del año, dispara muy muy rápido y lo malo que tiene es la precisión que no es de las mejores en cuanto a británicos, después de este tanque viene un cañón exactamente igual al que tiene ahora pero con más precisión y dispara bastante un poquitín más rápido pero la verdad es que con este cañón en estos tiers llegas a disfrutarlo como hice yo en esta partida así que vamos a ver como se desenvuelve esta partida y lo buen tanque que es que ya casi casi es como un medio bueno, para empezar como no tenemos así medios que puedan llegar rápido arriba y ellos tienen ahí tres ligeros rápidos pues aparte de un IS-3 que va a ser tan rápido decido ir a esta zona de aquí, a esta piedra, a esta piedra que hay aquí para meter a los tanques que vayan a subir a la cima y eso es lo que vamos a hacer, bueno el MT-25 pasa tranquilamente y estoy mirando a ver si puedo meter un tiro más, un tiro más, venga un tiro más el S-12T, 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 ya veis la precisión que no es muy buena y aparte esa zona la la bajaron un poco para para ayudar a los que subían que no les comieran así pero bueno, el M6 iba a subir pero lo ha asustado y ahí sube el Ferturión, le metemos un tiro lo traquean y fijaos en la en la recarga, son 5,7 segundos y aún el otro cañón dispara más rápido o sea que es auténticamente flipante así que bueno, yo aquí ya no van a intentar subir más miro a ver si tengo tiro por aquí al T-25-2 no hay tiro venga, sal de la piedra sal de la piedra, sal de la piedra, T-25-2, sal de la piedra y veo al Tiger-2 y al Oni empujando por esa zona de ahí y digo bueno, venga vamos a ayudar al Churchill que mientras estén ahí puedo meterle un disparo en estos momentos no sabía que era el Oni así que creo que hago un amago de tirar oro ahí está, empiezo a cargar oro luego me doy cuenta de que es un Oni y automáticamente vuelvo a cambiar porque al Oni con este cañón se le entra tranquilamente así que ahí tenemos al Oni cerramos, toda la retícula es el Oni y empezamos a castigarlo por su atrevimiento una, dos venga, a la tercera hora ya veis que además no tengo ningún problema Dub dice, venga, lo voy a matar, lo voy a matar y digo, no tú encárgate del Tiger-2 que ya está muerto el Tiger-2 también decide seguir empujando ahora me han pintado porque no estaba protegido del seto en el Tiger-2 pero bueno, seguimos pa'lante seguimos metiéndole tiros ahora en el lateral de la torreta que me la están dando un poquitín angulada y es lo mejor que te puede hacer un Tiger-2 ahí tengo mucha suerte ya que el T-34 solo me solo me hace orugas y ahora también ospecíamos un poquito al KV-3 que un KV-3 es un Dange cuando yo lo tenía era un Dange muy, muy duro y aquí que ya hemos metido en un momento 2000 de daño porque no hemos contado los 400 y pico que le hemos metido al Centurión en un momento nos hemos bajado a un Oni y a un Tiger-2 y ahora digo, bueno, pues yo voy a por el T-34 que tengo bastante más de PM y me lo puedo bajar tranquilamente además seguramente van a llegar para ayudarme y aquí, fijaos en ¡oh! la mala suerte la bala ha caído justo debajo de su tanque y eso es lo malo que tiene este tanque que disparar en movimiento es ¡buah! imposible y aquí le estoy instando a que salga de la caseta para que le pegue aquí nuestro amigo Julito pero bueno, ya hemos visto que nuestro amigo Julito se ha cargado en la casa y ya está y problema resuelto y ahora, pues 3200 de daño ya veis que es una partida muy, muy rápida en la que su equipo empuja y nosotros, pues nos defendemos y se muere el Jump Panther y ya tengo toda la vida libre y ahora sí que creo que pregargo oro se pinta al IS-3 y digo, bueno a esa distancia con esta cañín el IS-3 va a ser complicado así que... pregargo oro le metemos uno al T-25-2 y veo que se está mind ¡Suscríbete al canal! Pero estoy deseando tener el chariotier completamente desarrollado Porque tener esa bala G que te dan con el cañón que es del Centurion 7-1 Pues la verdad es que me gustaría bastante tenerlo algún día Así que bueno, vamos a ir al informe pospartida Y vemos cómo ha resultado esta partida al final Aunque no hay mucho más que añadir Esto no es, es esto Bueno, vemos que 4136 de año 4136 de año siendo el segundo, el primer de mi equipo en daño Y sobrado del resto Se me ha olvidado poner esta pestañita 52.000 créditos con Premium 3104 de experiencia Y luego vamos aquí, 21 disparos de los cuales 18 han impactado Y 18 han penetrado Ya veis que este tanque es en este tíder alucinante 1.552 de experiencia base con Premium Me dieron 154 de experiencia libre Que la estoy almacenando como no puedo más Porque necesito esa experiencia libre 2.340 de año más de 300 metros Ya veis que, bueno, snipea bien O sea, para ser el cañón malo snipea bastante bien Así que nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!